Ilusoio jardín del recuerdo Pobre página triste de ayer Dulce y digno de un pueblo lejano Que nació en un bello atardecer A un evoco y camino empolvado Que orilla por un humilde mansión Y recuerdo el rosal que crecía entre risas Arrullos, perfumes y sol Que tarde más serena, que alegre primavera El sol de la pradera, que pasa un galarrón En tus ojos leía el sueño de aventura Y mil besos de ternura en tus labios me brilló Pero vino el invierno y con él Sobra y frío en la casa llegó Se moría la risa en tus labios Y el viejo rosal del jardín se secó Y una noche te fuiste de mí Con la muerte que cruel te llevó Y a tu lado tu marcha lloraba Por toda la dicha que el tiempo truncó Ilusoio jardín del recuerdo Pobre página triste de Ander Y a tu lado tu marcha lloraba 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 A un evoco y camino empolvado Que orilla por un humilde mansión Y el recuerdo el rosal que crecía entre risas Arrullo, perfumes y sol Que tarde más serena Que alegre primavera El sol de la frantera Mi paso al galado Y en tus ojos leía El sueño de aventura Y el mil besos de ternura En tus labios me brilló Y el mil besos de ternura